Francisco, justamente ya ahí vemos entonces en imágenes al presidente en compañía de los ministros en compañía también del intendente de la región del EBIO para dar al inicio entonces a lo que será esta ceremonia de inauguración todos desplegados, todos ahí preparándose por cierto para dar este discurso para entregar todos los detalles de lo que significa justamente estas nuevas instalaciones este nuevos servicios que van a comenzar entonces a funcionar acá en el aeropuerto Carrial Sur lo reciben, entre aplausos vamos a entonces a trasladarnos también para que Miguel informe nuestro camarógrafo se pueda instalar para tener entonces la imagen reafirmar Nati que estamos en vivo y en directo si por supuesto esto está pasando justamente ahora están haciendo en estos minutos la presentación de todos los ministros de todos aquellos que acompañan al presidente, bueno y si estamos en vivo eso está pasando a continuación y se va entonces a disponer ya a entregar su discurso el presidente Sebastián Piñera al respecto escuchamos un poco el ambiente de lo que estaba ocurriendo y los dejo entonces con este discurso de Sebastián Piñera y volvemos con Natali para ir cerrando, escuchemos Aguano Enric Campos, alcalde de la comuna de Concepción, Álvaro Ortiz compartir con María, la madre de Moisés, un joven que fue asesinado también tuvimos una visita a Santa Juana, un lugar maravilloso donde lanzamos un proyecto que se llama Alimentos Ancestrales que es poner los productos de esta tierra, los productos ancestrales del pueblo Mapuche que son sanos y saludables a disposición de todos los chilenos y también hicimos una rendición de cuenta del plan Bio Bio que presentamos hace algún tiempo atrás y que ya lleva más de 50% de avance hoy día estamos en una nueva etapa y tengo una gran alegría y emoción de participar en la inauguración de este nuevo aeropuerto Carriel Sur este es un proyecto que significó una inversión muy grande en recursos 30 millones de dólares, pero también en diseño, en compromiso que involucró a muchas personas de esta región y significa una total remodelación y ampliación del edificio el terminal de pasajeros que va a permitir vuelos internacionales y que va a permitir más que duplicar la capacidad desde 900 mil pasajeros años que tiene hoy día hasta 1 millón 900 mil pasajeros pero además de eso, mejora toda la infraestructura construye dos puentes de embarques adicionales lo cual va a permitir tener hasta 6 aviones simultáneamente amplía y mejora la distribución del área de estacionamientos públicos amplía todo lo que es la circularidad y movimiento de los vehículos nuevas torres de iluminación y construcción de facilidades nuevas para la Dirección General de Aeronáutica Civil esto sin duda es una gran noticia no solamente para la región del Bío Bío para todo Chile porque además de tener un aeropuerto que va a estar a la altura del siglo XXI con una capacidad duplicada significa terminar con esta idea de que siempre había que pasar por Santiago en ruta al punto de destino y había que pasar nuevamente por Santiago de regreso al Bío Bío ahora los habitantes de esta región van a poder volar desde este aeropuerto a otros lugares de Chile y otros lugares del mundo y esto es parte de un plan mucho más amplio nos propusimos renovar la infraestructura en nuestro país en todos los campos carreteras, puertos pero especialmente aeropuertos y por eso hemos lanzado un plan que nos va a permitir una modernización de toda la red de aeropuertos de Chile de hecho 17 aeropuertos están siendo modernizados incluye la licitación y concesión de 5 aeropuertos que actualmente son administrados por la DGAC como en el caso Pucón, Valdivia, Osorno, Castro y Balmaceda 15 aeropuertos van a tener capacidad para operar internacionalmente de los cuales 6 ya están operando internacionalmente Arica, Iquique, Antofagasta, Santiago, Puerto Montt y Punta Arenas a lo cual sumamos ahora varios más entre los cuales está el aeropuerto de la región del Bío Bío y 9 aeropuertos más como Calama, Copiapó La Serena, Concon, Temuco, Pucón, Osorno, Castro lo cual nos va a poner a la vanguardia en materia de infraestructura de aeropuertos pero además estos son modelos de concesión que están mucho más adecuados a satisfacer las necesidades de viaje de las chilenas y chilenos son más flexibles tienen la capacidad de crecer cuando la exigencia así lo establece y significa sin duda mejorar la experiencia del viaje porque va a ser todo más fácil más rápido, más cómodo lo cual va a hacer que la experiencia del viaje sea una experiencia más gratificante para todos los chilenos y las chilenas sin duda que este plan de recuperación modernización de aeropuertos significa un esfuerzo grande de hecho involucra una inversión cercana a los 1.500 millones de dólares eso junto con lo que estamos haciendo en materia de modernización de carreteras de puertos y además todo el programa de obras públicas que estamos llevando adelante le va a dar un nuevo rostro y le va a permitir a Chile tener una infraestructura adecuada a los requerimientos del siglo XXI por eso felicito a todos los que participaron contribuyeron a que hoy día estemos inaugurando este nuevo aeropuerto internacional de la región del Vidovido muchas gracias agradecemos las palabras de su excelencia el presidente de la república escuchábamos la palabra del presidente Sebastián Piñera envío hoy en directo la señal desde el aeropuerto Carriel Sur inaugurando el aeropuerto internacional las mejoras que tuvo el aeropuerto Carriel Sur que el alcalde de Talcahuano desea que se le cambie el nombre y se llame David Fuentes ya para tener una mayor identidad y finalmente ya oficialmente el aeropuerto ahí está el corte de cinta respectivo queda en condiciones de tener un mayor desarrollo en materia de vuelos internacionales Natalie sí Francisco, bueno ahí teníamos las palabras los detalles precisamente de toda esta inversión de todo este proyecto que ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones viene a mejorar en temas de conectividad y también en el rubro turístico y económico y bueno lo que vemos ahora es la parte tradicional de cada inauguración este corte de cinta con las autoridades representantes también de las comunas de Talcahuano también de Concepción el intendente y todos los ministros entonces sé que en esta oportunidad lo han acompañado en esta visita a la región del video el presidente de la república responderá